La jornada realizada por la Junta de Acción Comunal del Barrio Lleras hoy con la Registraduría Municipal, la Alcaldía, la Asesoría de Participación Ciudadana, vemos a Bienestar Social y Desarrollo Territorial. En esta jornada de tarjetas de identidad, cédula para aquellos habitantes del barrio Lleras, de este sector de la comuna, que tienen dificultades, no tienen documentación y que hoy se adelanta esta jornada gracias al apoyo de las entidades del municipio, a Carlos Muñoz y a la gente que ha hecho posible Bienestar Social y Desarrollo Territorial para que esta jornada se realice hoy aquí, al Registrador y a toda la gente que ha hecho presencia y que le están cumpliendo a los habitantes del barrio Lleras. Aquí podemos observar a esta hora cómo funciona, cómo va la jornada y lógicamente la gente con su ficha, esperando ser atendida y aquí se le está prestando el servicio, los datos, porque hay muchas personas que tienen dificultades, la cédula no la tienen, el registro civil ya pasando a tarjeta de identidad tampoco lo tienen y por eso hoy la registraduría está en esta jornada especial en el barrio Lleras, Camargo.